Justamente hoy en La Voz de la Especialista nos da muchísimo gusto recibir en este espacio de forma virtual a nuestra querida Ana Estrada, especialista en desarrollo humano y de talento, hoy para hablar sobre las claves para reducir la brecha laboral de género. Vaya tema que nos cae como anillo al dedo este día, Ana, bienvenida. Hola, Gina, querida. Sí, importante este mes y por supuesto todo el año, ¿no? Porque fíjate que, claro, hoy es un día que nos ayuda a cobrar conciencia, pero la verdad es que esto es un beneficio para hablar de estos temas, es algo que se traduce en llevar un beneficio al negocio, a la empresa, a los líderes, a los empleados, ¿no? Entonces la verdad es algo que vale la pena cobrar la conciencia, pero para resolverlo a lo largo del día, ¿no? Que para algo sirva el 8 sea para eso y no para que parezca que estamos celebrando algo y luego te felicitan, ¿no? Es un tema de conciencia y de aprender no a ayudar solo a ciertas cosas, sino entender que es una decisión inteligente el tener talento balanceado a nivel género en cualquier negocio. Y te voy a decir, ¿por qué hablarlo? Pues sí, porque solo el 21% de las mujeres ocupan puestos, ya no digas directivos, gerenciales, ¿no? Un nivel antes de llegar ya a los directivos. Eso es exactamente lo mismo que perderte a la mitad del talento, que es lo que hay en el planeta, mitad hombres, mitad mujeres, es como perderte a la mitad del talento, por eso hay que resolverlo. Entonces, ¿cómo sé yo, los que nos están escuchando, que sean líderes de negocio, jefes responsables por dar resultados, ¿cómo sé yo que tengo ese problema, esa enfermedad dentro de mi negocio? Bueno, cuando, por ejemplo, tú notas que en tu empresa o en tu negocio o en tu equipo, en el proyecto que tú llevas, el equipo no es capaz de resolver esas habilidades, lo voy a poner así para que sea muy fácil de entender, que usualmente las mujeres resuelven en casa. Por ejemplo, que de repente el niño se enfermó, ¿no? Y de repente tú tienes que salir o al trabajo o a cualquier otro lugar, ¿no? Y resuelves, o sea, hay una habilidad que es resolver a través de improvisar. Eso es muy necesario en la empresa y es una escuela continua cuando llevas una casa para aprender esa habilidad. Otro ejemplo, cuando no cuentas con las habilidades, por ejemplo, para entregar los resultados aunque te hayan recortado el presupuesto. Estarás de acuerdo, querida Gina, y todas las mujeres ejecutivas que están en casa, que están en la escuela, donde estén, que si nosotros estamos a cargo de, por ejemplo, administrar simplemente la comida y todo lo que es el insumo de un hogar, usualmente puede pasar eso. O sea, va a haber algún mes que dices, guau, no llego y la mujer resuelve. Cuando esa habilidad la llevas a la empresa, haces que no haya una reacción cuadrada del equipo diciendo, claro, me recortaron el presupuesto, pues tengo que recortar la meta, ¿no? Porque la verdad es que no me va a alcanzar los proyectos que yo iba a hacer para llegar a eso, las promociones, lo que sea, no, las mejoras, no me va a alcanzar. No, la mujer no dice, no, pues no me va a alcanzar, ya no comemos los últimos cinco días. Resuelve, ¿no? Otro ejemplo, el último, resolver a través de red, que te había dicho el cerrajero que llega a arreglarte la puerta y no llegó, y entonces ves cómo, qué haces, y a lo mejor le pides a la vecina que esté pendiente y que lo atienda mientras abre la puerta de tu casa, ¿no? Esto, cuando tú estás en una empresa, nunca va a faltar que el área de quien depende tu proyecto te dice que no está lista, que va tarde, que no llegó la materia prima. Bueno, en ese caso, otra vez, es cómo sí lo logramos, ¿no? Hay una mentalidad de cómo sí lo logramos en la mujer, porque lidiamos con cosas tan esenciales que no las dejamos a la deriva, que eso es lo que hace falta en la empresa. Cuando tú ves que alguna de estas, este tipo de actitud o esta forma de pensar está presente en las respuestas que damos en un negocio para no llegar, es que te falta talento femenino. Entonces, el tema del balance no es que le hagas el favor a la mujer, es que es la decisión más inteligente que puede tomar un líder para balancear las habilidades más típicas de cada género y entonces tener cerebros, nosotros le llamamos, que funcionen a cerebro completo. Equipos, equipos que funcionen a cerebro completo. Estos son los equipos, Gina, que lo resuelven todo. Y te voy a dejar, los voy a dejar con dos, dos, dos sugerencias, dos estrategias, dos, de normal les doy tres o cinco, dos, que ayudan a que esto pase. Uno, recluta por la habilidad requerida para resolver tu negocio. No por demográficos, no porque estudiaste, a veces ni por la experiencia. Experiencia más de casa, pues sí, pero te trae todas esas habilidades. Si tú la entrenas específicamente en ese pedacito de área que quieres que resuelve, lo va a hacer así. Y dos, esto importante, y sí es de género, maneja, entrega de resultados por objetivos y no por horarios. Te conviene. Tal día tiene que pasar esto, la mujer te lo va a entregar. Es más comprometida y leal que nada. El punto está en que no le pongas horarios rígidos que después no permiten que atienda las cosas que seguimos atendiendo en casa. Estoy hablando en general, sé que hay excepciones, pero en la generalidad, estas dos estrategias, reclutar por habilidades y administrar por objetivos, no por horario, te balancea la presencia de talento y además no le cuesta nada a la empresa y le resuelve muchísimo para poder entregar metas sin crecer. O sea, ¿cómo no va a ser una decisión inteligente? Claro, pues si ahí está, vaya que más claro no nos lo pudiste dejar, mi querida Ana, la responsabilidad que muestra una mujer, la confiabilidad, la inteligencia, en fin, muchas cualidades que realmente valen muchísimo. Te agradecemos, mi querida Ana, en pantalla vías de contacto para que nuestros amigos que tengan inquietud de manifestarte alguna duda, alguna propuesta, pues sepan cómo encontrarte. Gracias, Ana Estrada, te mandamos un fuerte abrazo. Un abrazo a ti y una porra a todas las mujeres que hay que honrar para que tengamos esa contribución, Gina. Un abrazo. Muchas gracias, buen día. Nosotros vamos a hacer una pausa, estamos en hora buena.